¿Qué es lo que pasa en esa prisa que tal vez como lo tomando la pregunta del que cree y no se concreta en esa jugada? ¿Qué es lo que pasa durante la semana? Supongo que ciertas jugadas se entrenan, se llegan a la cabeza, no se hacen o tal vez esas cantidades de partidos son otras. A veces estamos haciendo un poco de gracia.